Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Subí de nivel ese día que te conocí, tú tan bonita así Dime baby, qué vamos a hacer aquí, si la casa está sola Rompemos consola, jugamos a cero, no sé, yo no soy bad boy Tú sabes quién soy, andamos tranquilos, entiende que voy Quédate conmigo hoy ¿En qué mañana nos vamos para la playa? Si tú quieres invita a tus amigas, nena No tengas pena, que dinero nos sobra Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Estuvimos tomando y llegamos al ten Yeah, ya llame a los ring, la party revienta, la música suena y de mía Ella está sedienta, esto no termina na', aquí amanecemos baby Despierto sediento, báilame lento, si tú quieres de mí, yo quiero de ti No importa que tú tengas boyfriend, podemos ser amigos con derecho girl La música suena, nena, tú estás bien chula, ninguna se compara a ti na' Mañana, mañana nos vamos para la playa Si tú quieres invita a tus amigas, nena No tengas pena, que dinero nos sobra Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Dímelo esto suena así, duro yo te digo sí, disfrútalo aquí En la party, vamos allá baby, solitaria no Dímelo esto suena así, duro yo te digo sí, disfrútalo aquí, sí Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Quiero tenerte, acariciarte baby, solo tú, tú y yo Solo tú, tú y yo Toco Music, Juan G. L. L. baby A-a-a-o-G, doble A-a-a-a-y, y hay cuan-si A-a-a-o-G, doble A-a-ja-y, y hay cuan-si, lo cual cabrón, dame como va ¡Gracias!